Como creadores de videos, cometemos errores en nuestro viaje por YouTube, y aquí tenemos algunos. Oh sí, ese es un gran ejemplo. Y además, para muchos creadores, esa mentalidad la cual no pueden cambiar, es lo que los hace fallar cuando comienzan sus canales de YouTube. Después de 6 o 12 meses, se dan cuenta de que es más difícil de lo que pensaban poder obtener 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción, y monetizar sus canales, porque creo que esas personas asumen que merecen ser vistos por la audiencia de YouTube, y también suponen que merecen recibir un pago por su trabajo. Hasta que demuestres tu valor, primero a tu audiencia y luego a YouTube, lamento decirlo, pero no tienes derecho a absolutamente nada. Recuerda que es una plataforma gratuita, puedes hablar con una audiencia global y tener impacto en sus vidas. Pero primero debes lograrlo, antes de merecer cualquier recompensa. Por supuesto, sería fantástico si hubiera un equilibrio natural en las fuerzas de YouTube, y fuera algo completamente balanceado, y todos disfrutaran del éxito que merecen, dependiendo del contenido que creen. Pero habrá algunos creadores que tendrán un momento viral, y eso los impulsará a la estratosfera, con un contenido espantoso, mientras otros esclavos están creando piezas de trabajo magníficas que nunca son vistas por el público que merece verlas. Desafortunadamente así es YouTube, y en el momento en que asumes que deberías obtener esto o aquello, o este creador no debería obtener esto porque tu contenido es mejor, será el momento en el que habrás perdido la mentalidad de YouTube. ¿Y quién deberías ser recompensado por el contenido? Primero es tu audiencia, y luego tú. Hola, soy Rob, bienvenidos a VidaIQ, la herramienta y el canal que tiene como objetivo educarte en tu viaje por YouTube. Para recibir los últimos trucos y consejos de YouTube, asegúrate de suscribirte al canal y hacer esto, para recibir una notificación cuando lanzamos contenido nuevo. Y como siempre, la lección ya comenzó. Ya no preguntes cómo hacer crecer tu canal, es muy amplio, y no podemos responderlo en un comentario. Nunca he sido fanático de esto, y hay dos razones principales. En primer lugar, estás dañando las métricas de tu canal si eliminas un video, eliminas todas las vistas y el tiempo de reproducción, lo que es especialmente importante para quienes buscan monetizar. Pero creo que desde un punto de vista psicológico, no te avergüences del contenido que ya tienes en tu canal. Por ejemplo, algunas cosas en VidaIQ se ven así. Usualmente escucharás mi voz detrás de la cámara cuando se trata de videos de VidaIQ. Pero para este, es absolutamente necesario que me pare frente a la cámara. No me siento avergonzado. Eso representa mi viaje por YouTube. Y si miras canales como MrBeast, puedes ver los cientos de videos terribles que publicó en su canal antes de ser un éxito. Así que es maravilloso y fascinante ver el progreso de un creador que pasó de la nada y ahora es una mega estrella de YouTube. He dicho esto antes y lo he enfatizado mucho en la Academia VidaIQ. La primera mejora tecnológica debería ser el audio. Puedes tener éxito con imágenes un poco dudosas o una iluminación no tan correcta, pero cuando el audio está mal, es tan irritante y molesto para la audiencia, que desconectarán más que con cualquier otra cosa. Y puede hacerlo muy fácilmente. Esto de aquí es un micrófono RAW. Me costó 60 dólares y aún hoy lo uso y mejora significativamente el audio de mis videos para que suenen así. Es un millón de veces mejor, ¿no? Pero para ser honesto, creo que aún podría ser lo mejor. Si tienen alguna sugerencia, escríbanlo en los comentarios. Y en caso de que te preguntes qué estamos haciendo, preguntamos en Twitter cuáles fueron los mayores errores en YouTube y obtuvimos muchas respuestas, así que hablaremos de algunos de esos errores. Pero si tienes tus propios errores que te gustaría compartir con la comunidad, para que no los cometan, escríbelo en los comentarios debajo. Este es interesante porque a menudo es un síntoma de un canal que o carece de enfoque o tiene demasiada autocomplacencia. Estás creando una serie de videos para un público en particular y luego decides hacer algo un poco diferente. Y ese video un poco diferente despega en tu canal. Y te queda tomar la decisión de intentar capitalizar ese video exitoso o continuar dirigiéndote a la audiencia con la que estabas tratando de interactuar en primer lugar. De repente pasas de ser un canal de viajes a un canal de belleza o de un canal financiero a un canal de reseña de computadoras. Eso lo vimos en las auditorías de un canal hace un par de días, donde un canal se enfocaba en brindar asesoramiento comercial y financiero y al azar hicieron una reseña de una computadora portátil barata. Y ese video obtuvo muchas más vistas que cualquier otro en el canal. 7000 vistas versus el promedio que podría ser de unos cientos. ¿Qué haces en esa situación? En última instancia, como hablamos a menudo en este canal, todo esto tiene que ver con el enfoque. Encuentra tu nicho. Ve 5 centímetros de ancho por un kilómetro de profundidad sobre un solo tema y construye tu audiencia con coherencia. Lo que naturalmente nos lleva a la incoherencia. Esto puede venir en muchas formas y tamaños diferentes. Creo que ya hemos hablado sobre incoherencia de temas, pero para muchos creadores es una inconstancia en la publicación de videos. Por eso es bueno poder tener planeado algún tipo de horario, ya sea que lo respetes religiosamente, publicando el mismo día de la semana, al mismo tiempo, o diciéndole a tu audiencia que publicarás un par o varios videos por semana. Tal vez no te apegues a un horario estricto. La verdad es que para muchos creadores, YouTube debería ocupar una cierta parte de su tiempo, en comparación con el resto de su vida. Pero la división a menudo se vuelve borrosa. Ya sea que estés en una buena racha o porque te apasionen los videos que estás creando, pasas más y más tiempo en YouTube. Pero solo hay una cierta cantidad de adrenalina de YouTube que puedes tener, antes de agotarte o antes de que la vida se interponga y necesites descansar. Por eso nunca recomiendo estar al 100% de la capacidad de YouTube todo el tiempo. Si creas 5 videos en una semana es genial, pero tal vez publica 4 de ellos y guarda uno para más adelante cuando necesites un descanso. También hubo una interesante discusión paralela que surgió de este tuit, donde dos creadores hablaron sobre cómo ponen a su educación por sobre la realización de videos. Sí, hemos visto que este fenómeno ocurre varias veces con canales cuando los hemos auditado, todos los martes a las 11 en punto hora de pacífico, perdón por la promoción. Hay canales que tienen decenas de miles de suscriptores y los videos más recientes están obteniendo apenas cientos de vistas y cuando recorremos su lista de videos, hace 6 o 7 años los videos obtenían decenas de miles de vistas. Pero desafortunadamente el canal se tomó un gran descanso y en ese tiempo el panorama de YouTube cambió radicalmente. Esto sucede a menudo con canales de tutoriales que fueron algunos de los primeros en la plataforma y proporcionaron respuestas a preguntas que aún no se habían formulado en YouTube. Y como no había suficientes canales que dieran respuestas, incluso con miniaturas cuestionables y un contenido que no era brillante debido a que la competencia era escasa y poco frecuente, y así pudieron imponerse. Ahora, con creadores más sofisticados que realmente conocen sus valores de producción y con miniaturas atractivas, están descubriendo que ya no pueden competir. Tiene que haber un buen balance entre los creadores de video y sus canales. Claro que si necesitas tomar un descanso de la plataforma y hacer cosas de la vida, nunca le diré a un creador que no lo haga. Pero al mismo tiempo, YouTube, desde un punto de vista puramente algorítmico, odia a los procrastinadores o a los canales que no proporcionan el contenido que ellos quieren para satisfacer a la audiencia. Y YouTube buscará ese contenido en otro creador. Por supuesto, estamos hablando de canales que no han creado nada durante 2, 3 o 4 años. Si tomarás un descanso por un mes o una semana, probablemente estés bien, pero si haces una gran parada en tu canal y luego regresas dentro de unos años y esperas la misma atracción, me temo que no sucederá. Y luego están aquellos del otro extremo de este error que maldicen no haber comenzado antes en YouTube. En primer lugar, si te estás castigando a ti mismo, creyendo que has perdido el barco porque quieres comenzar ahora pero no tenías intenciones de hacerlo hace años, no te castigues. Es lo mismo que culparte a ti mismo por no comprar bitcoins cuando era súper barato o, en este momento, no comenzar en la red social Byte porque, quién sabe cómo resultará en el futuro. Piensa en cuán firme es tu decisión sobre si quieres empezar o no un canal de YouTube en lugar de pensar sobre cuándo deberías haber comenzado con un canal. Supongo que diré esto. Si has estado viendo videos de YouTube durante un año o dos y has estado pensando en comenzar un canal durante ese periodo de tiempo, sí, eso es un error. Si deseas comenzar un canal de viaje, si lo has estado pensando durante un par de semanas, probablemente haya habido 500 creadores de videos o más que han comenzado su blog de viaje y están robando a tu audiencia potencial. Siempre lo recomiendo. Ya sea que pienses que estás listo o no, comienza en YouTube porque aprenderás muchísimo a través de la experiencia. Y también dije esto el año pasado. En este momento, alguien comenzará su canal de YouTube hoy y para fin de año tendrá un millón de suscriptores, puedo garantizarlo. ¿Y qué pasó? Jenelle y su vida en la furgoneta apareció en el verano y rápidamente logró un millón de suscriptores con solo un par de videos. Es posible para cualquiera. Sí, tienes razón. Este es quizás el error más antiguo de YouTube y me alegra que haya un par de personas que lo reconozcan como un error. Y siempre que surja esto, solo reproduciré este video. ¡Hola, YouTuber! ¡Hola! ¿Quieres hacer sub por sub? ¡Absolutamente! ¡Genial! Cuando un espectador mira contenido en YouTube y se suscribe a un canal, generalmente lo hace porque tiene algún tipo de conexión con el creador y es contenido que no puede obtener en ningún otro lado. Entonces, si tu plan es tratar de imitar un canal ya establecido, el espectador simplemente se hará la pregunta ¿Por qué debo seguirte? ¿Por qué debería estar interesado en tu contenido si puedo obtenerlo en otro lugar? Con un creador y un canal mejor establecido que quizás tenga mejor contenido que tú si tratas de imitarlo. No me voy a sentar aquí y señalarte a través del lente y solo decirte sé tú mismo porque tan pronto como presionas grabar, al menos para mí, hay un tipo diferente de presión como sobre el escenario. No puedes evitar cambiar tu identidad de cierta manera porque sientes que necesitas complacer a tu audiencia que está detrás de la cámara. Es muy difícil para algunas personas, y me considero dentro de este conjunto de personas, el poder ser naturales frente a la cámara. No sé qué es, es como ponerse un sombrero diferente, hablar con un objeto inanimado. Se siente tan extraño, incluso después de todos los videos que hice. Y creo que tal vez lo supero cuando hago la edición. Todavía me siento un poco rígido frente a la cámara, pero cuando entro en la sala de edición y puedo armar la historia, ahí es donde siento que mis mejores cualidades creativas y personales aparecen de verdad. Lo siento, solo divagué un rato, pero creo que algunos de ustedes podrán ver la lucha interna que tengo en mi cabeza siempre que hablo frente a la cámara. Pero estoy muy contento de seguir haciéndolo todos los días y desafiarme a ser yo mismo ante la cámara. Sí, está bien. Hablemos un poco de Google y YouTube, pero supongo que detrás de este error hay un cierto elemento de verdad. Porque si vas a apostar todo lo que tienes a una sola red social, todo lo que se necesita es que YouTube active un interruptor. Como lo han hecho con el apocalipsis de anuncios Copa y FTC para ver cómo tu canal, tu audiencia, tu negocio potencial se derrumban. Por eso, a largo plazo, es importante diversificar tus habilidades, tu alcance, tu marca, por así decirlo. Sé que la gente odia esa palabra. Tu presencia en Internet no puede limitarse a una sola plataforma que tenga un control total sobre el destino de tu éxito. Elegí este como ejemplo de un error que cometen muchos creadores cuando simplemente no escuchan. Publicamos un tuit pidiendo sus opiniones sobre los errores que han cometido. Y esta persona ha aprovechado la oportunidad para preguntarle a VidaIQ algo solo para sí mismo. Sucede cuando los creadores hacen una pregunta general a quien sea que esté escuchando. ¿Cómo hago crecer mi canal? ¿Cómo consigo más suscriptores? ¿Cómo obtengo más vistas? ¿Quién podría responder esa pregunta? Y supongo que si le diera una respuesta realmente enorme de 5,000 palabras muy detallada, ignorarían casi todos los consejos en la respuesta. Y luego, unos meses después, harían exactamente la misma pregunta. ¿Cómo hago crecer mi canal? Creadores, investiguen. Aprendan de todo un poco. Comprendan las analíticas. Profundicen sobre la tasa de clics, tiempo de reproducción o por qué algunas miniaturas funcionan mejor y luego comiencen a hacer preguntas específicas a educadores como nosotros porque nos encantan las preguntas específicas en las que podemos profundizar y discutir. Las preguntas amplias son solo un ejemplo de alguien que creo que quiere obtener 1,000 suscriptores, 4,000 horas de reproducción y monetizar su contenido sin comprender realmente los fundamentos de lo que es ser un creador de contenido. Y sí, sé que termina siendo bastante irónico que la mitad de los videos que nosotros y otros expertos en crecimiento cuando los publicamos en YouTube se titulan ¿Cómo obtener más vistas o más suscriptores o cómo hacer crecer tu canal? Esas son las cosas que los creadores están buscando en YouTube y tenemos que ayudar a esos creadores para tratar de educarlos de una manera mucho más focalizada. No escribas la pregunta porque no tengo tiempo para responderla. De hecho, hay muchas personas a las que se les ocurren ideas alocadas. Algunas que están pisando los límites de los términos de servicio de YouTube. Mi consejo en general sería que si la estrategia va a obtener vistas rápidas y suscriptores o va a hackear tu camino hacia el éxito, entonces quizás sea un consejo que debas tomar con precaución. Si las personas están promoviendo formas orgánicas para hacer crecer una audiencia durante un periodo de tiempo que nunca garantiza el éxito a corto plazo porque tienes que trabajar duro como creador, entonces ese es el tipo de personas que debes escuchar porque ellos mismos han hecho el viaje. Siempre trato de no posicionarme como un experto en crecimiento de YouTube que debe ser escuchado y seguido para tener éxito en sus canales. Hay grandes lagunas en mi conocimiento sobre YouTube. Me resulta difícil aconsejar sobre canales de música. No sé cómo algunos pueden ponerse frente a la cámara y ser tan agradables y contar historias del modo en que lo hacen, pero esos canales me fascinan junto con toda la plataforma de YouTube y me apasiona tener la oportunidad de difundir mi mensaje e impactar a otros en la plataforma de YouTube como vemos a menudo en los comentarios. Yo, junto al equipo de VidaIQ, podemos compartir nuestras experiencias de manera abierta y honesta y si tú ves ese valor, es suficiente para mí. Y no hay nada de malo en escuchar los consejos de todos, probarlos y ver si funcionan porque para diferentes canales de YouTube y para diferentes audiencias no todo funciona igual. Hay muchas rutas en YouTube a ese destino llamado éxito. Y me gusta pensar que aquí en VidaIQ lo que hacemos es colocar señalizaciones que te ayuden a orientarte en la dirección correcta. Cómo llegar allí depende totalmente de ti y tomaremos una fracción del porcentaje del éxito cuando llegues allí. Este tiene que ser probablemente el mejor comentario de todos porque ¿Quién dijo que hay algo de malo en cometer errores? Siento que muchas personas que quieren comenzar un canal de YouTube tienen la mentalidad de que su contenido debe ser perfecto para empezar y por eso nunca comenzarán un canal. Evan Carmichael probablemente lo dice mejor. Cuando le pregunté ¿Cuál es el mejor consejo para una persona que comienza en YouTube? Su simple consejo fue cuenten con fracasar, pero no hay absolutamente nada de malo porque si no empiezas en algún lugar nunca comenzarás y todos tienen que pasar por un viaje en YouTube. Como ya dijimos, algunos creadores simplemente tienen ese factor X. Janelle es un ejemplo perfecto de una creadora que pudo saltar a YouTube y comenzar a crear un contenido increíble y que se conectó con una gran audiencia al instante. Pero ciertamente yo no disfruté ese éxito cuando comencé. Unas decenas de personas vieron mis primeros videos y me tomó casi una década llegar a donde estoy hoy. Luego de hacer más de 1500 videos, cometo errores todo el tiempo. Me tomó unas 6 horas filmar esto frente a la cámara porque todavía sigo errando mis líneas. Y sin duda en el futuro continuaré cometiendo errores. Haré videos que creo que van a funcionar muy bien y luego nunca despegarán. Y tienes que experimentar esas cosas también en la plataforma de YouTube. Digo esto todo el tiempo y lo voy a decir de nuevo. Lo único que supera todos los consejos que te den y a toda la tecnología que puedas comprar y cualquier otra cosa que provenga de una fuente externa es tu experiencia. Cuantos más videos crees, más videos subas a YouTube y cuanto más analices las métricas e interactúes con tu comunidad, mejor serás como creador de videos. Y lo harás mucho más rápido si tú te expones a todas las cosas que YouTube puede aportar a tu panorama creativo. Comienza en alguna parte, revisa el contenido que has creado y fíjate donde hay puntos débiles, bloqueadores, cuellos de botella que debes abordar y apunta a mejorarlos, aunque sea de a poco, con cada video nuevo que hagas. En el corto plazo de video a video es posible que no veas el progreso, pero luego cuando revises tus videos de hace 6 meses, verás los cambios radicales y las mejoras que has experimentado y tu audiencia se conectará con eso. Y esos fueron algunos de sus errores en YouTube. Sigan cometiéndolos, acéptenlos y apunten a mejorar la próxima. Disfruta el resto del día creando videos.